¿Sí se parece a Vicente Serrano este diseño, mi querido Toño? Yo digo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor el cabellito ahí... Pero mira, en esto están trabajando precisamente en el equipo de producción porque muchos nos han pedido qué camisas, qué camisetas, qué diferentes artículos para generar precisamente el apoyo de muchas de las personas que nos ven y pues conseguir esos fondos y para que la audiencia de Sin Censura también se quede con un poquito de este proyecto libre como el viento, nada más con lo que están trabajando Ceci y el equipo de producción. Así que ahí les encargo que en cuanto salga la gorra o las camisetas los gorros de Sin Censura para dejar la víbora chillando pues para que nos apoyen. Dicen que se parece más a Rafita Herrera. Bueno, espero que no nos vaya a cobrar regalías el Rafa. Sí, sí es la silueta de Vicente, pero te pareces al malo de las películas pornochas, ¿no? ¿A quién, cabrón? No, pues sí, son los malos en las películas pornochas, así con lentes y barbados, ¿no? O veo muchas cochinadas. Mariana, voy a decir que... No, a ver, yo quiero hacer la aclaración de que esto es muy distinto a lo que hacen en algunos otros espacios sin criticar a ningún otro espacio. Cada quien se gana la vida como puede, pero sí quiero que usted sepa que aquí en Sin Censura somos completamente libres e independientes, que rechazamos una y otra vez la publicidad oficial, que no se anuncian aquí las grandes marcas como Coca-Cola, como McDonald's, como, no sé, No Puma. Aquí no se anuncian ellos, se anuncian microempresarios del área de Chicago que están comprometidos con nosotros y verdaderamente subsistimos gracias a su apoyo. También vemos que muchas veces en otros canales pues utilizan la imagen del presidente o de la Cuarta Transformación. Aquí solamente va a ser sin censura. Es parafernalia que va a decir sin censura y va usted a ver al malo de la película por noche y se acabó. Pero de ahí en fuera no vamos a tratar de lucrar con la imagen de nadie, nos vamos a andar metiendo en camisas de once varas con caricaturistas ni nada. Aquí lo que queremos es que usted pues también tenga esta bonita parafernalia de sin censura, que se pueda poner la camiseta, que vaya por la calle y diga, ah, tú también ves sin censura así, pues chócala, ¿no? Imagínate que esté en algún puestecillo ahí, Vicente, una señora o un señor con su cangurera de sin censura la saca y cobre y le diga, ah, ¿usted ves sin censura? Sí, yo también. Ah, pues le voy a hacer un descuento, ¿no? No sé, se me ocurre por ahí. Dice Salvador Morales Trejo, le falta la cana, la barba y al cabello. Dice Alex, al ETX, pídele al fisgón que te haga una caricatura para tus diseños de los productos. Guadalupe Martínez dice, sí se parece más a Rafa. Parece también el maestro Sevilla, pero con pelo. Dice Irma Barraza, yo dejaría los lentes y le quitaría las barbas. Elisa Quiroz dice, yo quiero uno. El licenciado o la licenciada Elías dice, yo quiero una taza. Daniel Aguilar Nazará, le faltan cachetes. No, bueno. Además, oigan, Vicente, a pesar de que se vino con fuerza el año nuevo y etcétera, te veo que bajaste de peso. Has estado haciendo ejercicio, ¿no? Estoy haciendo la dieta del perrucho, mi querido Toño. Entendió el que entendió. Oye, Toño, pues déjame decirlo con todas.